Así detuve la Tercera Guerra Mundial. En la oscura vorágine de la Tercera Guerra Mundial, me encontré atrapado en un torbellino de destrucción y desesperación. Las ciudades que alguna vez conocí como vibrantes centros de vida estaban reducidas a escombros humeantes. El estruendo constante de los bombardeos era la banda sonora de una humanidad al borde del colapso. Como soldado, cargaba el peso de la guerra en mis hombros. Caminaba por paisajes devastados, con el eco de los lamentos y las súplicas de aquellos que, al igual que yo, solo buscaban un atisbo de esperanza. Cada paso parecía hundirme más en las sombras de un conflicto sin fin. La camaradería entre compañeros de armas se transformaba en una mezcla amarga de solidaridad y resignación. Los rostros cansados reflejaban historias de pérdida y despedida. ¿Cómo llegamos a este punto? Las razones se volvieron borrosas, enterradas bajo capas de odio y retaliación. Fue en uno de esos días desoladores que una revelación surgió en mi mente fatigada. Podría haber una salida diferente. Podríamos encontrar una forma de poner fin a esta pesadilla sin más derramamiento de sangre. La esperanza, como una tenue luz en la oscuridad, comenzó a gestarse. Atravesé líneas enemigas con un mensaje no de guerra, sino de humanidad. Propuse un alto al fuego, no por debilidad, sino por la necesidad urgente de recordar nuestra propia humanidad. Las negociaciones fueron difíciles, llenas de desconfianza y recelos arraigados en años de conflicto. Pero, poco a poco, surgió un pacto frágil. Un acuerdo para detener las hostilidades y explorar vías pacíficas, fue un respiro inesperado en medio de la tormenta de destrucción. Me di cuenta de que, incluso en la locura de la guerra, podíamos tomar decisiones que cambiarían el rumbo de la historia. No puedo decir que todo volvió a ser como antes. Las cicatrices eran profundas, y la reconstrucción sería un camino largo y arduo. Pero la Tercera Guerra Mundial encontró su fin, no con una explosión ensordecedora, sino con el susurro de la diplomacia emergiendo de las cenizas de la desolación.